El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho, es el fugitivo más buscado por la DEA, que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para quien proporciona información que lleve a su captura. El organismo calificó a el Mencho como un sujeto peligroso, por lo que instó a la ciudadanía a no intentar capturarlo de forma individual. Además, la DEA logró ayer la captura de 250 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en diversos puntos de Estados Unidos. Se trata del último golpe del operativo Python, un proyecto contra el cártel liderado por el Mencho y que hasta septiembre pasado sumaba 750 arrestos y la incautación de 20 toneladas de droga. Vamos a hablar sobre esto con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, analista político, columnista del periódico Excélsior, a quien usted conoce bien. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Un placer estar contigo con todos los amigos del auditorio. Bueno, ¿qué significa esta operación en Estados Unidos contra el cártel Jalisco Nueva Generación? Mira, significa muchas cosas. Primero, yo creo que es un mensaje que se debe tomar en cuenta para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico es una prioridad y la detención de los líderes del narcotráfico es una prioridad. Lo hacen muy explícito, no solamente con el Mencho, que está primero en la lista, sino con los hijos del Chapo Guzmán, con Caro Quintero, con el Mayo Zambada. ¿Por qué es una prioridad y por qué es importante? Porque quieren desmantelar las redes y quieren capturar a los capos. Sin capturar a los capos, lo sabemos todos, no se acaba capturando a los capos, no se acaba el narcotráfico, pero sin capturar a los capos no se pueden al mismo tiempo desmantelar a las redes. Lo que hace Estados Unidos con las redes del cártel Jalisco y con esta lista y la recompensa por el Mencho es destacar ese punto y lo destaca hacia el interior de su país, pero lo destaca también hacia nosotros. Debemos entender el mensaje muy claramente por lo que es, en un contexto en el que la estrategia de seguridad del gobierno mexicano sobre el tema del narcotráfico y sobre las detenciones de los capos del narcotráfico es por lo menos confusa. En lo que va del sexenio no se ha detenido a ninguno. Evidentemente es una presión muy fuerte para que eso mismo se haga aquí. No se va a detener al Mencho, por supuesto en Los Ángeles, pero sí se lo puede detener en México y eso es lo que están reclamando. Jorge, esta información sin duda contrasta, me parece que hay una coincidencia en dos cosas que ocurrieron casi simultáneas, el operativo y el anuncio, los espectaculares que han puesto ofreciendo una recompensa para la detención del Mencho y en México empezamos a tener información sobre lo ocurrido esta semana en Guanajuato donde algunas versiones periodísticas dicen que el Mencho se habría escapado del cerco policiaco y militar con una cuatrimoto. ¿Qué nos dice este enorme operativo en contra de integrantes del cártel y que el Mencho se haya podido escapar de esta manera? Bueno, hay versiones, algunos hablan del Mencho, otros hablan del Marro, que se habría escapado. Perdóname, quise decir el Marro. Sí, por eso, el Mencho, por lo que tenemos, la información que tenemos, está en la sierra, ahí entre Colima y Jalisco, y está enfermo además. Necesita, según la información que tenemos, necesita diálisis y por eso hay una pelea interna también en el cártel Jalisco por su sucesión. Pero lo cierto es que, a ver, el Marro es un personaje importante, el Marro es uno de los detonantes de la violencia que se vive en Guanajuato, es un componente, el cártel de Santa Rosa de Lima, un cártel con muchos componentes políticos. Y además rival del cártel Jalisco. Rival del cártel Jalisco. Pero no nos engañemos, en términos del narcotráfico, del gran narcotráfico y de lo que influye en el narcotráfico, el cártel de Santa Rosa de Lima no cuenta. No cuenta. El que cuenta es el cártel Jalisco Nueva Generación y el que cuenta es el cártel de Sinaloa. Y lo que está sucediendo y lo que vemos es que no hay una política clara que golpee a esos dos cárteles. Por supuesto hay algunas detenciones, por supuesto hay algunos decomisos importantes, por supuesto hay áreas del ejército, de distintas dependencias de seguridad que hacen algunos operativos, pero la presión de Estados Unidos es porque se detengan los capos y se desarticulen las redes. Y no es gratuita tampoco. Ellos tienen 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos al año. Y muchos de ellos son por fentanilo que estas dos organizaciones introducen a Estados Unidos a través de la frontera. Y ese me parece que es uno de los grandes temas de debate que tenemos ahora y que estará cada vez más presente en la campaña electoral. Ahora, ¿qué tanto podemos suponer que estas 750 detenciones de integrantes del cártel Jalisco en Estados Unidos desde septiembre pasado signifique un desmoronamiento de las operaciones del cártel o apenas están rozando la superficie? Mira, no lo sabemos, porque tampoco se ha dado más que el número, no se han dado más detalles, se ha presentado un mapa donde están los principales lugares de operación del cártel. Evidentemente una red de 750 personas, estamos hablando de distribuidores, lo que está atacando es a los vendedores al menudeo. A mí me sigue llamando la atención que en Estados Unidos se dan estos golpes, ocurren estos golpes, pero no se termina golpeando, por ejemplo, los verdaderos centros de distribución donde se acumulan las drogas y donde operan. No tenemos los nombres de quiénes son los jefes de plaza de cada uno de estos grupos. Entonces me imagino que es un golpe muy serio, 750 operadores de una red de distribución es un golpe serio para cualquier cártel, pero no sabemos realmente cuál es su dimensión. Pero a mí lo que me llama la atención es que se difundan estos golpes, se ponga al Mencho y a otros narcotraficantes en esta lista de la DEA, se publicite con carteles en Los Ángeles y otras ciudades la recompensa contra el Mencho, cuando evidentemente el Mencho no está en Estados Unidos. Me parece que ese es un mensaje hacia México y hacia quienes operan en México. Pues Jorge, siempre un gusto platicar contigo, muy amable. Un placer, Pascal, un saludo a todos los amigos de la auditoría. Gracias, Jorge Fernández Menéndez, analista político. Usted puede leer su columna de lunes a viernes, su columna Razones, en el periódico Excelsior de lunes a viernes.